¡Viene Dios! ¡Viene Dios! Las leyes de Dios y el televisor Sigo con dolor, sigo con temor Tengo que morir, pero antes tal vez Tengo que vivir en un mundo cruel La suerte tiene un color En oscuro cielo no hay valor En oscuro cielo no hay valor Las leyes de Dios y el televisor Sigo con dolor, sigo con temor Tengo que morir, pero antes tal vez Tenga que vivir en un mundo cruel La suerte tiene un color En oscuro cielo no hay valor En oscuro cielo no hay valor La suerte tiene un color Sigo con dolor Tengo que vivir en un mundo azul En oscuro cielo no hay valor